En este vídeo vamos a hacer la instalación de SQL Server en Linux. En este caso lo que tenemos acá es una máquina virtual donde estamos ejecutando Ubuntu y dentro de esta máquina virtual vamos a empezar a ejecutar los diferentes pasos de instalación de SQL Server. El primer paso que tenemos que hacer es obtener los diferentes paquetes de SQL Server. En este caso están en el repositorio de Microsoft.com. Vamos a obtener primero todo lo que serían las claves. En este caso vean de que nos da un primer error donde nos dice que el curl no está instalado. Entonces tenemos que proceder con la instalación de ese comando primero. Bien, para proceder con la instalación del curl, primero vamos a actualizar nuestro repositorio. Aquí se están actualizando los repositorios. El siguiente paso es obtener e instalar curl. En este caso se está instalando. Ya lo tenemos instalado. Y ahora vamos a probar si nos funciona el comando de instalación de las llaves de los paquetes de Microsoft. Como pueden ver, ahora sí ya nos funcionó este comando. El siguiente comando es registrar todo lo que sería el repositorio de Ubuntu, donde está el instalador de SQL Server. Este es un comando largo, así que vamos a pegarlo. Acá. Igual, todos estos comandos están disponibles en MSDN, dentro de todo lo que sería la instalación de SQL Server. Ahora vamos a proceder con todo lo que serían los comandos para la instalación de SQL Server en Linux. Recuerden que estamos instalando todo lo que sería SQL Server 2017 CTP versión 2. Igual, vamos a actualizar el repositorio. Vean que dentro de la actualización del repositorio, incluyó al repositorio de Microsoft. Ahora vamos a proceder con la instalación de lo que sería SQL Server. El servicio es MS SQL-SERVER. Bien, aquí empezamos con todo lo que sería la instalación. El proceso de instalación, lo primero que va a hacer es descargar el instalador. Si vemos acá, el paquete completo mide alrededor de 165 megas. Dependiendo de la velocidad de su conexión, eso es lo que va a tardar. En nuestro caso, va bastante rápido. Llevamos por el 70% de la descarga. Una vez que nosotros hemos terminado de descargar, se va a proceder con la instalación del paquete. Y también vamos a tener que correr algunos comandos de configuración. Dentro de estos comandos de configuración, vamos a ver que vamos a tener que primero configurar todo lo que sería la cuenta del SA. Que esa cuenta del SA tiene que ser una cuenta de Strong Password. En este caso, mínimo 8 caracteres, que incluye mayúsculas y minúsculas, letras y números. También aspectos alfanuméricos. En este caso, vean que ya se instaló todo lo que sería el SQL Server dentro de todo lo que sería la parte de nuestro servidor Linux. Ahora, vamos a proceder con todo lo que sería la parte de configuración. Para esto, vamos a ejecutar el comando sudo opt. El directorio de instalación es mssql. Subdirectorio bin. Y dentro del subdirectorio bin, tenemos mssql.config. En este caso, vamos a hacer todo lo que sería la parte del CdA. Para la configuración, tenemos que aceptar la licencia. Decimos que sí. Aquí nos pregunta la contraseña del administrador de SQL Server. Recuerden que tiene que ser un Strong Password. Con esto ya tenemos puesto. Y en este caso, ya se terminó la configuración del servicio de SQL Server. Una vez que nosotros tenemos configurado el SQL Server, vamos a verificar el estatus del servicio. En este caso, vamos a buscar el comando de System Control. Dentro del comando de System Control, vamos a ver el estatus y preguntar por el servicio mssql.con.server. Y en este caso, nos dice que es un servicio que está activo y está en ejecución. Vemos que está perfecto todo lo que sería la instalación del SQL Server. Igual, si ustedes quieren venir y permitir todo lo que sería conexiones remotas, vamos a tener que permitir todo lo que sería el tráfico a través del puerto 1433 en Ubuntu. Para hacer eso y permitir la comunicación a través de ese puerto, vamos a hacer la configuración del Firewall. Una vez que nosotros tenemos configurado el Firewall, vamos a crear una regla. En este caso, vamos a permitir el tráfico a través del puerto 1433 de SQL Server. Con esto, ya tenemos permitido las conexiones hacia el puerto 1433 en nuestro servidor de SQL Server corriendo en Linux. Posteriormente a la instalación que nosotros tenemos acá, vamos a tener que venir e instalar todo lo que serían las opciones para lo que serían las herramientas de administración. Vemos, actualizamos los paquetes. Una vez que tenemos aquí actualizados los paquetes, tenemos que anirle y decirle que queremos instalar las herramientas de administración. En este caso, vamos a decirle install, ms, sql, tools. Ven que acá nos ha dado una advertencia. Dentro de esta advertencia nos dice que no puede encontrar el paquete. Entonces, para esto, nosotros tenemos que venir y verificar todo lo que serían las bibliotecas y los paquetes que nosotros tenemos. Vamos a volverlo a refrescar. Hemos refrescado. Y vamos a proceder con la instalación. Vieron, vieron, aquí lo que pasa es que la dirección de los paquetes de administración es distinta a la dirección de los paquetes donde está el instalador. Vamos a aceptar todo lo que serían las configuraciones. Ahora, nosotros podemos venir y tenemos directamente instalado todo lo que serían las herramientas de administración. Con esto, con lo que sería la parte de las herramientas de administración, ¿qué es lo que pasa? Todas las herramientas de administración van a estar dentro de este directorio, que sería dentro de opt, ms, sql, tools, slash bin. Vemos acá los diferentes comandos y aquí tenemos, por ejemplo, la herramienta de todo lo que sería el sql comando. Vean que nos da aquí un error. El error nos da precisamente porque este directorio no está dentro del path. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por default, si nosotros queremos empezar a ejecutar estas herramientas, tendríamos que hacerlo con el comando completo, con el path completo. Si ustedes ven acá, el sql comand, tengo que poner el path completo. Si ustedes no quieren hacer con el path completo, lo que van a tener que hacer es agregar ese path dentro de todo lo que serían las variables de ambiente, de bash shell de Ubuntu. Con esto, hemos finalizado lo que sería la instalación de SQL Server dentro de Linux. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!